Quiero saludar a quienes van a ser parte responsable del directorio. Quiero saludar también a la gremial, a los funcionarios provinciales, a la señora diputada provincial de Corriente que nos acompaña también, a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, a familiares de quienes asuman esta responsabilidad, a empleados del nuevo Banco El Chaco, a empresarios que vienen a acompañar este nuevo desafío que asumimos en esta gestión y que es ratificar los compromisos que tiene el nuevo Banco El Chaco y que ha tenido desde su origen, que sea una herramienta a disposición de los chequeños, de los empleados públicos, del desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia, atendiendo esa mano y convirtiéndose, como decía hoy, quien tendrá la responsabilidad de conducir este directorio y el presidente del Banco El Chaco, Germán Dahlgren, que sea ese aliado con el campo, que sea ese aliado con el sector que produce, que trabaja, que sea custodio y aliado también de nuestros empleados públicos, pero que fundamentalmente sea esa llama y esa herramienta que permita el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia. La verdad que para nosotros estar presente acá en esta ratificación es también la posibilidad de destacar a la trayectoria que ha tenido este banco, más allá de las gestiones que se han llevado a cabo, porque han logrado esta institución, una institución de prestigio a nivel nacional, una institución que marca en nuestra provincia realmente una institución de progreso, una institución de buena administración y tal como he instruido a los ministros, al gabinete que me acompaña, también lo he hecho con quienes van a asumir la responsabilidad de trabajar en conjunto con todas las sucursales y con todos los empleados del nuevo Banco El Chaco para trabajar mancomunadamente, de manera austera, responsable, transparente y continuar, por supuesto, gestiones que han sido acertadas y poner todo el esfuerzo para seguir haciendo de este banco un banco que esté a la vanguardia, un banco que pueda acompañar en ese crecimiento y desarrollo al empresario, al productor, al hombre de campo, al que quiere emprender, a nuestro Chaco en definitiva, que en tiempos tan difíciles como este requieren realmente de una muy buena administración, de una seriedad, pero de esa mano tendida que el banco tendrá que garantizar. Y también decirles que poder brindar la calidad profesional, humana, de personas comprometidas que van a estar en el directorio, en nombre de todos ellos lo hago en nombre de alguien que se ha ganado el prestigio de los chaqueños, como es el contador Germán Lagren, que hace muy poco terminó su gestión como presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y que nos parecía oportuno que en tiempos donde hay que poner austeridad, transparencia y el don de buena gente es que lo elegimos para que presida el nuevo banco El Chaco. Así que Germán, en nombre de todos los que te acompañan, en nombre de cada uno de ellos también, desearte el mejor de los éxitos y a trabajar de manera conjunta. Muchas gracias. Gracias.